Hola, bienvenido. Os quiero enseñar esta herramienta que es para hacer memoramas, juegos de las parejas, para fortalecer la memoria. Estas herramientas de Clipity es bastante útil. Podemos modificar las cartas, el texto, podemos modificar imágenes, el sonido en el idioma que queramos. Y bueno, pues vamos a ver cómo se hace. Vosotros tenéis que ir a la descripción del vídeo. Allí dejaré un enlace que os llevará a esta página. Por supuesto tenéis que tener cuenta en Google. Bien, pues eso. Cuando hagáis clic en el enlace, os vendrá aquí. Tenéis que darle a hacer una copia. Esto sería la plantilla que hemos visto. Y aquí se trata ya de modificar. Mientras más campos pongamos aquí, más filas, pues más cartas tendremos, lógicamente. Aquí modificamos el idioma. Y aquí ponemos la URL, la dirección de las imágenes. Las imágenes que cojamos de Internet. Entonces voy a modificar algo a modo de prueba para que veáis cómo funciona. Aquí, por ejemplo, pondría coche. Y ahora vamos a buscar una imagen de un coche. Bueno, buscamos en el buscador de Google, por ejemplo, de imágenes. Clic sobre la imagen que nos guste. Clic otra vez. Vamos a coger esta, pulsamos botón derecho, de ratón, y copiar vínculo de imagen. Lo pegamos. Fijaros que acaba en JPG, PNG o un formato de imagen. Si no, no funciona. Y vamos a ver si todo fue bien. Archivo. Publicar en la web. Publicar. Aceptar. Vamos a este enlace. Obtener el link. Voy muy rápido, pero bueno, esto es para que veáis un poco cómo funciona. No quiero aburrir con el vídeo. Luego ya, si tenéis alguna duda, preguntad en los comentarios que yo responderé. Pinchamos sobre este enlace. Vamos a buscar la carta para comprobar que todo salió bien. ¿Veis? Aquí está. Y la carta de coche, pues, no sé dónde estaría. Sí, salió antes. Coase. Bueno, no sé si he dicho antes que aquí se desactiva el sonido. Aquí se le pone el número a las cartas. Y aquí se reinicia el juego. Y bueno, así es básicamente como se puede hacer un memorama de una forma bastante fácil. De no ver. Así es. ¡Gracias!